como vino a aparecer aquí ahora no me diga que todavía no me diga que existe la teletransportación ya usted para llegar aquí usted como yo como dijo mickey que andaba y cómo sabe que veníamos por acá pero tiene quien le chismos yo pues la maruca y dónde vio en el grupo vacío como quien dice que iba a llegar a usted primero buenas tardes buenas tardes Díaz buenas tardes qué tal buenas y la sirena la última en llegar hoy sirena Lidia y allá anda también pues un reto te tiene un reto te tiene le tiene un reto la niña Lidia le tiene el reto Lidia se lo acepta cuanta me va a pagar cuanta me va a pagar un reto necesita un incentivo para usted pero yo pasé y no me dijeron nada no le damos aplausos le damos aplausos le damos aplausos le damos a la ganadora va a ir la Wendy lo paga no también se lo acepto y vio todas las noticias vaya pero si la pasa aunque quede nadie aunque quede nadie que quede nadie aunque quede nadie que quede nadie que quede nadie que quede nadie gracias venimos usted a conocerla si vaya cual es su nombre Cristina Villavicencio Cristina Villavicencio si vaya bastante personal se acuerda cuando fue el evento el Día de las Madres allá que tal le pareció se divirtió bonita aquí le trajimos a las niñas mira ahí anda Patricia allá anda la Victoria aquí anda la Hichaki hola niña la Paola y allá la Priscila detrás de la niña Wendy y allá está la Channel y allá está la Channel también el espectáculo que tuvo las estrellas ajá si son las niñas que las que andaban ahí vestidas a ver cuáles a ver cuáles ah mire los piñicos los piñiquitos o los coyullos están bonitas las niñas vaya las de zapatos de color ah nano vaya esta piruja puede la más bichita la que andaba ay yo soy niña que color que color eran uno negro y uno colorado ah pues si 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 bien se acuerdan bien se acuerdan esta niña no si ella divirtió ella aplaudía todo el acto pasó ella aplaudiendo y le ha caído bastante bien a bastantes personas porque porque o sea ya usted es una persona de edad verdad y este a pesar de que le costó llegar hasta allá porque andaba con un bastoncito de palo no se lo tiene por ahí un bastoncito si tengo tres ah si ahí lo tiene a la par un bastoncito de esos y entonces con ayuda pero llegó hasta allá verdad si que edad tiene me decía 85 85 años y tiene alguna enfermedad que esté padeciendo ahorita si yo no puedo decir esa palabra osteoporosis osteoporosis de los huesos entonces el problema de los huesos si me duelen los huesos me duelen de la cabeza y no hay gatos que yo no puedo hablar no como que son pedraras las que me dan así me ven de pierna mira que dolor en los huesos así siento yo dolor en los huesos pero usted está joven y aguante por el peso pesado por el peso pesado por el peso pesado no saberlo yo siento que es el desastre tan groso por mucho peso y este le han dado medicina si en el hospital le dan la medicina también no aquí donde una lujita los han dado consulta acá ahora tres meses tenemos que ir cada tres meses si la doctora Lupita la hija del tinado Teresa la señora pero ahí es como hay una ayuda o algo no ahí tiene que pagar privada ah es privada ah yo pensé que particular pero la llevan a la clínica o como porque la clínica ella también está a los días sábados en la clínica ah en Fosalud ajá en Fosalud trabajando en salud y tiene su clínica privada si ella tiene su clínica privada el autor nosotros mismos vamos allá a pasarlo por fruta a la lucha que iba a llegar a la doctora chaspeándola ah usted está hablando de la de la farmacia de la farmacia del mega la mujer de de Manuel el Manuel Ah, ya, ya. Y la pasaron, dijeron que a las nueve, ya venimos otra vez a la casa. Le dieron unas vitaminas a ellas, regaladas. Allí nos cobran, a las dos y presentan a uno. Sí, es que ahí, pero ahí toda la gente de ahí vende. De la comunidad nomás, atiende. Ya de aquí ya no, pero siempre atiende. Sí, me atienden a uno porque yo he ido a la consulta y me atiende. Sí, porque yo he visitado. Allí no, no andan a uno, ahí rogándolo a uno como en las clínicas. Allí, en la clínica muere uno. Ahí, usted va uno a las seis, viene de la mañana para lograr de los colores, porque le da los números a uno. Sí, en la clínica uno va, mire, uno va y le dice, me duele, ¿quién me duele? Ah, no tengo usted que tiene infección en las vías urinarias. ¿En la agencia para el hospital? Trimetroprin le da un gran malón así. ¿Queda la que le hiciera infección y un solo le dicen, a usted le toca la diálisis? No, 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 no tiene nada. En el hospital ahí te dicen de una vez que. Y aparte de la osteoporosis, ¿padece alguna otra enfermedad usted? No. Solamente, solamente dolor en el hueso. Pero mirá vos, es raro porque ella me estuvo contando. Que dice que es osteoporosis que tiene, pero ella dice que no puede, no puede comer. No puede hablar. No puede hablar los ojos. Es que lo recomendable para usted sería que fuera a pasar una consulta general, ¿verdad? Un chequeo general, ¿eh? Tónganle una silla a ella. No, era una silla. Oye, no, pase sentarse allá a la maquita y nosotros vamos allá donde usted. No, ya, que pase ella sentarse a la maquita y allá vamos nosotros con ella. Como quien dice, quítate el chul. Ya tengo como cuatro sesenta. Lo voy a aprovechar. Por eso, güey. Por eso. Despacio. Bueno, doña Cristina, entonces nosotros veníamos nomás a ver cómo seguía. Bueno, cómo estaba, porque la verdad que la gente bastante quería conocer dónde vivía o quién era usted. Porque como le digo, le cayó bastante bien a las personas del evento ese que tuvimos de los días de las madres. Que a pesar de la delicada de su salud, usted vivió de lo mejor ahí el evento que tuvimos. Sí, se divirtió. Se divirtió, ajá. Entonces eso es lo que le llamó la atención a la gente, la sonrisa en su boca y que estuvo aplaudiendo ahí todo el tiempo. Como le digo, a pesar de las dificultades, todavía le da risa. No, 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 no. Como los mira por eso. Cabal, los mira, los mira en personas. Algunos de más de la cara. ¿Quién es el show privado? ¿Ah? ¿Las alistamos? Ay, cabal. No tiene zapatos de tacón, de casualidad por ahí, alguna, alguna sobrina, nieta para que lo ofreste a la, a la, a la, a la, a la chucky. No, si ella me ve casi todos los días, que yo cuando voy a dejar los animales, por aquí paso. Por aquí paso. Pero no vas a disfrazar. No, es que, es que ella no se puede. Es que ella le gusta ver que es rata. Bueno, y me contaba que ustedes están como un poco emparentados con ella. Sí, ella, este, mi hermana, este, no era de ella. No era, y también su hermana, y también su hermana. Vale, entonces les pregunto a ustedes tres que están emparentados con ella, si alguien quisiera ayudarle a la niña Cristina, se sabe que si le quieren mandar alguna ayudita para las medicinas, para que vaya a hacerse una consulta general, para que vaya a chequearse, lo que sea, que si ustedes podrían ayudarle ahí a tomar algún, 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 este, ayuda, y después venir a entregársela como hacemos, como hacemos siempre. Será un placer. Bueno. A ver, ya estamos. Entonces, don Armando, si quiera compartir ahí su WhatsApp usted para las personas. Bueno, esperenme. Que le he olvidado de esto, lo he hecho a traer a la calle. 7868-0751, repito, 7868-0751, ahí está. Don Chuy. Sí, sí, diga. Su número, para que alguien quiera comunicarse con usted. 7868-0751, es que no se mide usted. No se mide usted. Es que no se mide usted. Ya me está bajando las de aquella. ¡Vamos, pues! ¿Es que no dijo nombre? Es que... Y ni digan nada, porque... Porque él también es... Porque te picaste. Es que no dijo nombre él. No, pero... No. Está usted. Está la niña enormita que es morena. Está la Yénica. Barra. No, pero... Allá, mire. Bien fácil la quiere. ¡Ay! 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 Cabal. Pero la barro y no la grabamos nosotros. Pues sí, va a chulo. Oye, como solo a mí me molestan por eso. Pero yo decía por otra. No, la camisa decía él. ¿Qué va a creer? No, bien. Bien. Es chiquita y es morena, nos admira. ¡Qué contenta! Sí. El número es... 70-02-23-62. De verdad que no ha tenido... Es el WhatsApp. Y también para llamadas. Porque hay personas que no puede... No tiene WhatsApp. Correcto. Entonces es el mismo número. 70-02-23-62. Y como siempre recuerden que para marcarse a favor de otros países tienen que poner... El 0-11-503. De Estados Unidos es el 0-11-503 y el número de teléfono. Sí, de Estados Unidos y de Canadá también. Y si quieren agregarlo a WhatsApp, creo que nada más tienen que poner el más 503 y el número de teléfono. Depende del país también. Por eso, si están... No, pero para general creo que es más 503 porque es el área de acá. Tienen que poner el... De Estados Unidos tienen que poner 0-11-503. Para agregar un número WhatsApp, siempre. Sí, siempre. Ah, bueno. Y... Daniela Normita. No. ¡Suscríbete al canal!